hagan y ok bien, muy buenas a todos, estamos aquí en minecraft en nuestro décimo episodio de nuestra serie así que nada vamos a ello bueno si os acordáis nos quedamos en mitad de una super dungeon chulísima, la verdad que una pasada Bueno, creo que he visto el vídeo y no tenéis tanto lag como el que yo tengo Porque el que yo tengo es, sinceramente, una barbaridad de lag Así que bueno, me alegro que el vídeo se os vea bastante mejor de lo que yo puedo jugar Y nada, de esta forma juego más tranquilo y alegre Bien, antes de empezar... Antes de empezar un poco lo cañero, porque ahora tan siquiera creo que habrán respawneado Vale, o sea, ¿este agua de dónde sale? Vale Bien, tengo que decir que estoy preparando los mods de la nueva serie Digamos que estoy preparando lo que es la 1.4.2 con sus mods respectivamente Y nada, ya dije... Sí, mira, aquí hay una mina ¡No! ¡Collos! Bueno, aquí hay una mina A ver, mira, voy a entrar porque creo que tengo aquí un cofre a mano A ver... Pan, hierro, tal, tal No sé si... No sé si esta mina es... Quiero decir, no sé si es... Eh... Generada por el... Por el mapa... Por el mapa... O sea... O... O... O lo han creado... O lo ha creado el creador de la daño, no sé Vale, o sea, no quiero que me explote, no O sea, no Vale, no, no ¡Uf! Me cago... En todo... En todo Putos... Vale, perfecto Bueno, vale Entendéis que voy a poner el creativo para ir ahí, ¿no? Porque... Obviamente Está... A ver... Está a 1.600 metros No voy a ir andando Es una... Puta locura ¡Aaah! ¡Dios! Bueno Ya comenté en el capítulo 1 Que habían creepers que te... Explotaban y... Pues eso Lo que acabáis de ver Que aunque me haya tirado para atrás Me ha pegado una hostia Que... 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 Pues eso Me ha matado En fin Ahora ponemos lo que me ha roto Porque por cierto Rompe armadura Rompe arma Rompe todo Cago en todo No me veas tú No me veas tú Que... 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 Dios La cosa es que no es la primera vez Es que ya me lo han hecho un montón de veces ¿Sí? Que... Mira, ahí hay una dungeon ¿Me la marco? Sí, mira Me la voy a marcar Me la voy a marcar ¿Eh? A ver si estoy rovinando para atrás ¡Uuuuuh! Ah, vale Esa es la dungeon que está en la de mi casa Tonto Bueno Bueno Lo que iba diciendo Antes de que me petaran el culo Pues eso Que... Ya estoy preparando los mods De la 1.4.2 Y que nada Que como ya dije Hace como dos o tres episodios Me gustaría que me dijerais en comentarios Si queréis que siga esta serie Si os gusta Si no Y... O que la acabe y empiece la otra nueva O que la vaya complementando También puede ser Eh... La verdad que una vez empiece la 1.4.2 Esta la voy a dejar un poquito más de lado Pero digo y repito Si os gusta La complementaré Tranquilamente O sea, no tengo ningún problema De hecho no tendría incluso ningún problema Si me lo pidierais En aguantar un poco más La 1.4.2 No habría ningún inconveniente Sinceramente Eh... En chica no sé Ya digo Decidme Decidme en comentarios Y... Y yo ya veré Ya digo Los mods Los estoy preparando Porque... Pues... Quiero... Quiero pues... Jugar, ¿no? A la... Las cosas nuevas que tiene la... La nueva versión Y tiene unos mods muy chulos Ya digo Uno de... Más de uno ya es conocido Pero... Pues han cambiado cosas Y bueno En fin Tienen ahí sus cositas, ¿no? Así que bien Bueno, ya estamos llegando Nos queda poco ya No me lo creo Es que en serio No me lo creo Es... Es... Es una broma Cago en la leche Cago en toda la leche Cagable Vamos a ver Eh... Vamos a tener el creativo Cago en todo En todo, ¿eh? A ver A uno para abajo Vale, en otro ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí? ¿Puede ser? Sí Eh, mira mis cosas Pues mira Me voy a llevar Este pico de diamante ¿Qué me llevo más? Me llevo la mochila Y una espada Eh... Comida de zombie Vale Me llevo esto aquí Esto aquí Vale Vale Buenaventura Cago en todo Lo cagable Todo lo que se menea Vamos a ver Eh... Sí Un amigo como tú Me ha reventado Vale Vale Bueno, chicos Eh... Pfff 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 O sea... Mmm... Es que... Madre mía No me lo acabo de creer Que decía Dios Como odio Como odio Esos creepers Es que es... Es algo Exasperante Y... 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 En serio, eh Bueno, me ha explotado el creeper Eh... Como podéis ver Pues... Aquí tengo una lámpara abajo Voy para abajo No, 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 no Bueno, o sea, en serio, o sea, pero... Por favor, o sea, no puedo empezar Por el amor de Dios Vaya episodio más atropellado Eso, Dios Pfff Puff, puf, puf, puf O sea... Puff Pero... Pero mucho puff, eh Es... En serio, o sea... Madre mía De la moda hermosa A qué hora A qué hora A qué maldita hora Puse el mod De los creepers O sea... Por favor, Dios A ver... Necesito encontrar... ¿Dónde morí? Necesito bajar Quiero bajar No, quiero o no Lo necesito Vale, por aquí ya he pasado Que hay un spawn Voy a... Voy a reventarlo Vale Eh... Ay, señor Señor Señor, dame paciencia Pero mucha, eh Además... Mucha Porque es que... Vale, me acuerdo que aquí... Bien, estaba la redstone Y yo he bajado, ¿no? ¿Sí? Puede ser... O no O... ¿Qué? Vale Esto es parte de la... A ver... No... Oye... ¿No tendría que estar tal que... A ver... ¿Aquí mis cosas? ¿Puedes ser? Eh... Ah, mira, aquí están Vale Voy a subir Sí... Vale Bien, voy a hacer esto para que venga todo a mí Vale Me voy a poner esto... Esto... Eh... Pantarones no los tengo O... O no los he cogido O... A ver, voy a coger esto Voy a meter cositas Vamos a ordenar Primero Ordenar Vale Meto todo esto 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 Madre mía 24 de diamante El primer de 24 de diamante Yo creo que es que me muero O sea, directamente se acabó la serie Vale Es para diamante Bien Y he dicho que iba a coger Bueno, ya lo cogió Voy a coger la roca por si acaso Vale Eh... Me voy a quitar esto He perdido los pantalones Vale O sea Un amigo como tú Me ha petado el culo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Que uno de estos Fufufuf Fufuf Me cago en Sampito Pato Sampito todo Que huele la leche Vale Vamos a ver Me ha quitado lo de Me lo ha quitado, ¿no? Vale Bien Me ha quitado lo de Me ha dirigido Ay, pero Adrián Déjate lo de Lo de Que te vengan las cosas Y eso Y no, no me lo dejo Voy a explicar por qué Porque Cuando me matan O si me matan Mejor dicho Eh... Al tener eso Lo que pasa es que Me muero Y es como si estuviera mi cadáver Entonces Como que atraigo las cosas Y luego Me desaparecen Pero literalmente O sea, no Vuelvo al punto Y no hay nada Entonces Ahí sí que Por cierto Se han acabado series Por esa razón Así que Vale, bien Yo creo que aquí Ya está Todo visto Ay... Bueno Vamos a ello Un segundito, por favor Bueno, ya estoy aquí A ver, sigamos Eh... Vale, esto me lo voy a llevar Lo llevo Que me dejo algo Buah Ahora Vamos a ver Nada, esto es la... El intento de mina Bien Vamos a correr por aquí Un CD Un CD Deja de función No me gusta esa clase de música Vale Pica, pica, pica ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú qué? No me dejo la espalda No me dejo la... O sea, ¿en serio, araña? O sea... ¿En serio vienes así? Como que no quiere la cosa Y me... Oh, oh, corre Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, ya me ha pasado ¿Cómo? ¿Cómo? Puede ser el capítulo en el que me cague Lo que no me he cagado en muchísimos Muchísimos capítulos Madre de Dios Madre de Dios De... 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 Joder, tú Qué aburrimiento Por favor No me creo No, o sea, no... Vaya fallo de novato Y de... Si llevaré cuatro días jugando a Minecraft Me cago en la leche Luego veré el vídeo Y veré que tenía... Dos rayas seguro De vida O algo de eso Ay, madre Mare, madre Mare En fin En fin En fin Me cago en todo Todo, ¿eh? Ay, vale Vale Otra vez falla Yo también soy tonto Es que es... Soy... Retrasado En vez de coger una cama y... Plantarla y dormir Lo dicho Episodio atropellado Un segundito Bueno Amanece un nuevo día en Minecraft Sí Bueno, como podéis comprobar Estamos en casa Bien He cogido He vuelto a casa ¿Veis? Si veis el inventario No tengo Ni la armadura O sea, me han Petado A ver Os explico un poco Ya habéis visto Que he muerto Creo Antes de cortar O algo de eso Como dos O tres veces Es que no me acuerdo Bien exactamente Luego creo que ha habido Un punto En el que estaba Volviendo a la dungeon Con el creativo Y he dicho que esperáis Un momento Bueno, pues bien A pesar de que He llegado a la dungeon Le he vuelto a dar a grabar Pues no sé por qué El programita De los colgantes No ha querido iniciar No ha querido grabar Y está jugando Como 10-15 minutos Sin nada Sin Sin grabar O sea Básicamente ¿Qué me ha pasado? He muerto Otras 20.000 veces O sea Me he aburrido De morirme No sé si Antes de De cortar Había Me había hecho La cama Arriba del todo De la dungeon No lo sé Si no lo he hecho Pues lo digo Me he puesto una cama Porque he dicho O sea Llegados a este punto Tantas veces que muero Cojo y Por decirlo así Resucito en Spawneo Encima de la dungeon Y no Tengo que pegar Todo el pateo Y nada Pero me han matado Un montón de veces Como podéis comprobar No tengo aquí Nada O sea Me han destrozado La armadura de metal El pico De diamante También Me lo han reventado No sé No sé Quiero decir Es Os puedo asegurar Que llegando Tirando más abajo Que por cierto Habían bastante más pisos Yo he bajado Tres Creo más O cuatro Y es imposible Es un horror O sea Es algo Imposible O sea De veras Lo digo Es Terrible Simplemente imposible Entonces He optado Como tengo aquí Como tengo aquí Varios Ves Tengo aquí diamantes Que De las menas De diamante Que vimos el otro día Voy a hacer armadura Otro pico Posiblemente otro arma Porque ya que esta Está bastante gastada Tengo aquí Bastante tal Que es para hacer libros Que sinceramente Con esto Va a llegar Para Una cagadurria Bien También he visto Allí abajo Una mesa De encantamiento Pero nada Es que es imposible Es que ni la he cogido Ha sido llegar A una zona En la que Bueno ya lo veréis Pero vamos Habían un montón De De eso De blaze Había un respawn Me he acercado Y de repente De repente Me han salido Como Ocho O nueve Blaze Al mismo Yo que sé Han spawneado Ahí una barbaridad De blaze Nada Me han petado Me ha venido Luego también Un creeper Horroroso Ya digo En serio No No puedo No puedo O sea Tenía que venir aquí Dormir Descansar Porque encima Me estaba poniendo De los Pero nervios Tenemos ahí El punto de muerte De hecho Voy a cambiarle el nombre Y a ver si puedo Si, puedo O sea Le voy a cambiar el nombre Y le voy a poner Dungeon de la muerte O sea Así está Y le voy a poner Pues no Este color está bien Vale Y ya está Dungeon de la muerte Ahí va a estar Volveremos Seguro Eh Me ha dado la tentativa Lo digo en serio De coger Y Y enviar a tomar Por saco Esta serie Porque En serio O sea Me he puesto Negro no O sea Lo siguiente He inventado un color Después del negro Así nada Bien Vamos a Quedarnos aquí Vale Es que aquí había un creeper O sea En serio Si realmente Me explota aquí El creeper Que he visto Hace un momento Entonces sí Entonces sí Si me revienta la casa Ya cojo Y la serie se va Míralo Míralo O sea Míralo 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 No, no, no No Vale No puede ser Vaya serie Bueno Bueno bien Vamos a ver Lo dicho Vamos a coger esto Vamos a hacer aquí Otro Otro baúl Vamos a meter cositas Tal que Cosas como esta Esto Esto Tengo aquí una vara llameante Que por cierto Con esto Que se puede hacer No me se puede hacer nada O que A ver Vara A ver Vale El soporte Para los homenajes Y polvo de Con esto Que se puede hacer Carga ígnea Crema de magma Y Ojo de Ender Vale Bueno bien Bueno bien Bueno lo dicho Vamos a dejar cositas Esto 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 Vamos a hacer Libros A ver Cómo se hacía esto ¿No? Así Así Vale Papel 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 Y papel 57 papeles Vale Icones Vale Creo A ver No No vale Creo que con esta versión A ver Librerías No Libros Ta 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 Ah vale Creo que había que hacerlo Con un cuero Tal que así Puede ser No Al revés Así Así Vale Vale Así me hacía libros Nueve libros Nueve libros Oye No tengo más cuero Por aquí No Cuero 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 Mira la pechera de recambio Cinco diamantes más Cuero En serio No tengo más cuero No tengo más cuero O no veo yo más cuero No tengo más cuero Tendremos que ir a buscar vacas Tendremos esto Y sacamos esto Perdón Tengo la garganta aún bastante de tocar Vamos a dejar aquí los tres niveles A ver ¿Qué iba a hacer yo? Ah vale Sí Bueno Primero Pero vamos a dejar Vamos a Tener esto un pelín Bueno Ordenado Que gracia Que gracioso Vamos a sacar esto Todo esto Vale Y ahora Veintinueve diamantes Vamos a poner Veintinueve diamantes Vamos a hacer Una pechera Unos pantalones Un casco Y unos botines Y Un pico Vale No tengo Madera A ver Voy a poner Voy a equiparme Ahora sí Vale A ver Aquí no tengo No Aquí No Y aquí Palos Palos Bien Voy a hacer Un pico Y Esta espada Debería durarme Bueno De momento Voy a aguantar así Voy a hacer Bueno Esto para plantar Tengo todo Súper desordenado Vale Voy a ordenar todo Y ahora vuelvo Bueno Ya estamos aquí Me ha costado Un ratito Pero bueno Ya tenemos Todo ordenado Veis Tengo aquí Alimentario limpio Menos la armadura Tenemos Aquí armas Armaduras Etcétera Herramientas De trabajo Tal Comida Plantaciones Cosas varias Y aquí Construcción 1 Que vendrían a ser Prácticamente Un poco Los bloques Y Construcción 2 Que vienen a ser Pues Lo que no son bloques De aquí He puesto los hornos Y los ores Tengo aquí Haciendo oro Y hierro Vale Así que no sé Me apetece Hacerme Un huerto Si Quiero hacerme Un huerto A ver Que no haya nadie Vale Lo primero que quiero hacerme Es acabar esto ya Hacer el techo Así que nada Vamos a coger Tal que Un par de palas Mira que por cierto Ya voy a gastar Ya que tengo Estas Malas Vale Y así gasto Las maletas Bien Voy a coger Bueno Un pico Por si acaso Voy a pillarme Una espadita De metal No me voy a llegar Bueno Este de un momento Lo voy a dejar ahí Y Y Y bueno Ya está Y vamos a ir a por A ver Hemos dicho Arena, arena Pues por allí mismo Oye que tenemos Playa Oh Y vacas Mira Me vienen en categoría Las vacas Por La La piel Acordaos que Teníamos que tener Un montón De De piel Para hacer los libros Así que Bien Mare una granja Mare una granja De vacas Y como aquí Spawnean Vacas Porque es un prado En principio No me voy a cortar En matarlas Así que Necesitamos Piel Mucha piel Mucha pero que mucha piel A ver Por aquí me ha dado Si han de ver Más vacas Vacas Sí Vale Me comer carne cruda Sí Sí Soy valiente Me como la carne La carne cruda Vale Llevaremos Como Unos 40 minutos Pero no sé Este episodio Me ha gustado Al margen De que me hayan Metido un montón De hostias Me ha molado Porque ya digo Es que aquella Nada de nada Nada de nada Ni mucho Ni poco Me quedo quedando La vida pasada O algo de eso No sé cómo se dice No sé cómo es la canción Vale Vale Vamos a hacer una cosa Más que inteligente Y es Algo tal que Así Así Y así Bien Así Para no Para no darme un susto Y nada Vamos a coger arena Y prácticamente Aquí se acabará El episodio Cogeremos la arena La pondré Para hacer cristal Y ya está Y ahí se acabará El episodio Que yo creo que Por hoy va Más que bien Y nada Pues Respecto a Esa dungeon Pues nada Volveré Ahora que tengo Armadura de diamante Y voy Un poquito más preparado Vamos a ver si podemos Encantar un poquito Porque son La armadura Y las Armas Y así Uf 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 Y así Pues Más preparado ¿No? Que La verdad que Con una armadura Y un arma de hierro Como estaba Pues Es más difícil Exactamente Mira claro Podría haber hecho esto En un principio Perfecto Claro Como veis Voy a pasar del hierro Porque es que Básicamente Tengo hierro Para regalar Y luego Si me pusiera a buscar Lo encuentro rápido Así que no Vale 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 A ver Bueno yo creo que Con los que tengo Ya tengo Más que de sobra De momento Así que no vamos Otra vez a casita Quiero vacas Quiero vacas O sea ¿Dónde vas? Vale Es ahí Justo Es que En serio Dice el capítulo De Es uno de mis peores Capítulos En el sentido De Uy Mira cuánta vaca Hay aquí Mira Esa la voy a dejar Sí La voy a dejar Y así Bueno Siempre sé Que tengo ahí Vacas ¿No? En el momento Que quiera buscar Pues Tendré ahí Ya digo Esto es una pradera Y spawnean Continuamente Así que No En ese sentido Pero bueno Vale Ahí Bueno Vamos a casa Que creo que es un buen Buenísimo momento Ya para dejarlo Y así Nada El siguiente capítulo Pues sabremos Lo que hacemos Ahora A ver Ahora vamos a coger Vamos a sacar este oro Metemos Las 26 de carne Y metemos aquí Esto Te robo un poquito Vale Ah Vale Me la he puesto atrás Te voy a robar aquí También un poquito Vale Pues nada Ya hemos ordenado esto Nos hemos ido De aquella dungeon Que está allí Dungeon de la muerte Oh Mi mía He muerto Tropecientas mil veces Y Sí No lo he grabado Muchas de ellas Solo un par Pero bueno Lo prometido es deuda Así que Volveremos a la dungeon En El siguiente capítulo O en el otro No sé Ya veré Tanda pa'l pelo Oye Ray Sí Hoy me han cascado De valiente Bueno chicos Espero os haya gustado Este vídeo Like favoritos Comentad Y hasta el siguiente vídeo Nada Adiós Tanda pa'l Tanda pa'l